Barba con la pelota, va ingresando, es penal Jorge Romero Penal favorable a Rassi Derriban a Giachelo Un metro dentro del área, la gran posibilidad para la academia entonces Para tranquilizar señores Este partido que en los últimos minutos Le era desfavorable debido al buen trabajo De la gente de medio campo De All Boys Cuando se prepara un cambio en Rassi La reentré del hombre de Saladillo Julio Olartico Echea García frente a la pelota Se agazapa Brunetti, la gran posibilidad Clasificación para Rassi Toma carrera ¡Gol! ¡Gol de Rassi! ¡Gol de Rassi! ¡Gol de Rassi! ¡Gol de Rassi!